ubicados en la colonia de la costa cada una colonia de costa estamos acá con la amiga sandra george ella es la tesorera del patronato de esta colonia y preocupados ante la ola de delincuencia y la oscuridad que en esta colonia pues dice o manifiesta que estarán trabajo que están trabajando para poder ver en el tiempo más rápido posible tener el alumbrado eléctrico buenas tardes y profesor fíjese de que pues estamos preocupados porque ya llevamos seis años queriendo tener lo que es la energía eléctrica verdad como puede ver este esta es una oscuridad porque en la noche está bastante oscuro verdad y como puede ver la delincuencia está bien peligroso todos los delincuentes pues se vienen a refugiar acá pues es una zona oscura y pues por ende pues logran refugiarse por acá va y estoy este en nombre de la colonia haciendo el llamado a quien corresponda que por favor nos tiendan la mano ya que somos una colonia verdad vecina a la ciudad de de olanchito verdad y tenemos también el derecho como seres humanos hay niños verdad este jóvenes adultos y necesitamos lo que es la energía eléctrica porque usted sabe verdad de hoy en día pues está muy peligroso ya llevamos seis años en esta lucha y estamos trabajando en lo que son rifas pequeñas porque la colonia no es muy grande que se diga verdad y como puede ver son vivimos personas de bajos recursos en este tipo de actividades que generalmente le cuestan al pueblo pueblo usted me dice que están haciendo algunas pequeñas actividades pero que no es suficiente qué tipo de actividades están haciendo si son actividades pequeñas porque empezamos con un número de 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 la colonia de 29 personas y ya sólo estamos como unas 16 primero hicimos una rifa de una bicicleta después de una cama después de un celular después de un juego de ollas y la que tenemos ahorita de una canasta familiar verdad son rifas pequeñas también pidiendo las autoridades que nos ayuden con algún artículo con algo para poderlo subastar y así poder tener fondos y poder obtener los fondos para cuando nos toque pues ya no no estar con los brazos cruzados y no tener una cantidad cuando no porque como ahora están pidiendo contrapartes y cuestiones así verdad entonces la colonia estar ya preparada para decir presente cuando sea la hora como patronato organizado le han planteado algún político doña santa tomando en cuenta que estamos en época política para ver si les colaboran con postes con el mismo alambre porque imagina 16 personas trabajando no va a ser fácil bueno ya este a juan carlos le entregamos este lo que lo que fue el diseño y al diputado también a milton puerto le entregamos el diseño pero en ese tiempo este caía todo lo que es la iglesia que ella caía todo entonces por eso es que se va se va a actualizar se está actualizando me decía el ingeniero este ramón de la e h de que perdón de de la n que que ya ya estaba actualizada que ya estaba actualista ya estaba comprobada firmada la la ya sólo para venir a la colonia para hacer la actualización verdad porque ya es poco es poco entonces ellos ya tienen en sus manos como le digo juan carlos y milton puerto tienen la en sus manos pero la no la la vieja la vieja la actual no la tienen todavía entonces milton me dijo que sí que en su momento iba 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 a solicitud de postes y esperamos que verdad pues se mantenga ya que pues como le digo somos pobladores somos seres humanos que necesitamos lo que es la energía eléctrica